La Fiscalía finalmente le abrió investigación a Juan J. Maelo Muñico, el líder de la resistencia, por acoso al Instituto de Defensa Legal. Luego de que el grupo extremista de derecha denominado La Resistencia arremetiera contra los reporteros y trabajadores de IDL Reporteros la noche del último 5 de mayo, la Fiscalía Penal de San Isidro decidió abrir investigación preliminar contra Juan José Muñico González, alias J. Maelo, que es el que vemos en las imágenes, que es el cabecilla de la agrupación, pero también a Roger Ayachi Soria y todos los que resulten responsables. Recordemos que Roger Ayachi Soria es el líder de los combatientes, una facción de la resistencia y que además se reunió hace poco con el defensor del pueblo. Al día siguiente prácticamente de que fue designado una de sus primeras actividades fue reunirse con el líder de los combatientes. Bueno, a todos ellos se les imputan los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de banda criminal y contra la libertad personal en su versión de coacción y acoso en agravio de IDL. Según el documento de la Fiscalía que dispone de las diligencias preliminares, la indagación tendrá un plazo de 90 días. Ahora, esa no es la primera vez que el señor alias J. Maelo tiene problemas legales. En enero del 2021 fue sentenciado a un año de prisión suspendida por difamación agravida también contra IDL. De acuerdo con la disposición judicial, debía rectificarse pero nunca lo hizo. El 30 de mayo de este año el Poder Judicial volvió a abrir un proceso penal contra J. Maelo por difamación también en contra de IDL pero además también contra la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El líder de la resistencia deberá acudir el 2 de agosto a la entidad para brindar sus declaraciones. Bueno, como mencionábamos, la resistencia es la fuerza de choque de la ultraderecha y suelen hacer este tipo de actos, acosar, agredir e intimidar a los que consideran que son sus enemigos. Hasta ahora lo habían hecho con total impunidad, pero por primera vez sus miembros serán investigados como integrantes de una banda criminal. Vamos a ver qué pasa con este caso. Por otro lado, en Puno, ayer, manifestantes izaron las banderas blanquinegras, que se volvieron un símbolo de las últimas manifestaciones contra el gobierno de la señora Dina Boluarte por los fallecidos en las protestas. En el Día de la Bandera, en Juliaca e Ilave, los puneños lograron izar la bandera negra y blanca en señal de protesta por las personas muertas el 9 de enero tras la represión policial y militar durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Solo en Puno, la policía evitó este acto simbólico porque acordonaron la plaza principal desde muy temprano. En Juliaca, los familiares de las víctimas colocaron a media hasta una gran bandera negra y blanca en la plaza de armas. Para lograrlo hicieron una especie de escalera humana porque extrañamente no estaba el cordón en el mástil. Un fuerte contingente de efectivos policiales apareció para apostarse en la plaza mientras los familiares los llamaban asesinos. En Ilave, sin presencia militar ni policial, las autoridades comunales aymaras se vistieron de luto e izaron la bandera blanca y negra por los soldados muertos que trataron de cruzar el río Ilave el 5 de marzo y por Isidro Arcata, muerto en el marco de las manifestaciones. Gracias. 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 Gracias.